¿Usted sabe lo que son 100 años? Sí, 10 veces 10, sí, pero 100 años en una persona que le voy a presentar ahora, de los cuales la mayoría de ellos han transcurrido con los perros, con la lucidez que tiene esta persona, después de los consejos usted se va a asombrar. Va a conocer al decano de los adiestradores argentinos que acaba de cumplir apenas sus primeros 100 años. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltra Spot On es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltra Spot On para gatos a tu veterinario de confianza, otro producto de Laboratorio Brogware. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario, a base de zinc, selenio y manganeso, que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos, que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar, para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. Le dije que le iba a presentar un personaje realmente maravilloso. Él se llama Mariano Rodríguez Bruno y acaba de cumplir apenas 100 años. Hace muchísimo tiempo que está vinculado con los animales. Para mí es el decano, el más antiguo de los adiestradores argentinos. Ha cuidado mis perros muchas veces. Le tengo la máxima de las confianzas. Y hoy quise traerlo como un homenaje. Porque 100 años no se cumplen todos los días. Mariano, gracias por estar una vez más conmigo y poder compartir esto. ¿Cuántos años hace que usted se vinculó con los perros, Mariano? Más de 80 años. ¿Más de 80 años? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empecé? Bueno, empecé. Toda la vida tuvimos en casa perros y caballos. ¿Vivía ahí en el mismo lugar donde vive ahora? No, 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 no. Una quinta muy grande de mi abuela. ¿En Vicente López? En Olivos. En Olivos. En Olivos. En la avenida Maipú. Ajá. 28-45. Ajá. Bueno. Y ahí prácticamente nací ahí. Había perros, caballos, de todos. Sí. Estaba tirado en el suelo con un chivo al lado o con un perro. Y eso. Bueno, en 1925, más o menos, empezamos a jugar con los perros. Él tenía un perro, por ejemplo, yo tenía otro perro. Era muy chico. ¿Eso con su hermano? Con mi hermano, Juan Carlos. Sí. Bueno, entonces nos habíamos puesto un patín en el patín. Yo le había puesto a un perro trifón. Trifón. Por una historieta que salía en la nación en esa época. Trifón y Sisebuta. Trifón y Sisebuta. Le ganó a mi perro un perro. Fue famoso, cacique. Cacique. Que era un bóxer con ovejero. Una cruz. Cabezón, perro. Pero muy, muy inteligente. En esa época en Olivo, hablaba de cacique todo el mundo. Jugábamos al fútbol con él. Al fútbol. Le tirábamos una pelota y la barajaba por todos lados, tanto en el suelo. Se venía un tipo gambeteando un muchacho y el perro iba y le sacaba la pelota de los pies. Tranquilamente. Cacique se hizo famoso en el cine alguna vez. No. ¿No? No. Pero ¿qué trabajó en el cine? Soylo. Soylo. Me lo va a contar ahora. Después de los consejos, soylo. Porque Mariano Rodríguez Bruno, que acaba de cumplir apenas 100 años, el decano de los adiestradores caninos argentinos, guardá, que sigue trabajando como adiestrador. Livianito, tranquilito, no necesita ahora, pero sigue haciéndolo. Nos va a contar de Soylo y el cine de otra época, cuando brindar animales era cosa muy rara. Después de los consejos. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power, porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Podríamos estar toda la tarde hablando con Mariano Rodríguez Bruno. Acaba de cumplir 100 años, 80 años con los perros, el decano del adiestramiento canino de la República Argentina. No tengo ninguna duda. Más de 80 años con los animales. Soylo era un perro que lo llevó al cine. Íbamos al río, nadábamos, el perro venía, me ahogo y el perro agarraba de las manos, nos llevaba y bueno, de todo. Lo vieron al perro trabajar y lo conectaron. Estuvo ahí en la película Puerta Cerrada y Libertad a la Mar que había en Gelbaña. Tuvo esa parte. Ahora, le habíamos dicho, puede ser muchísimo, puede ladrar a un delincuente, puede ser muchísimo, pero no, quedó ahí. Bueno, la perra esta tiene otra gría en el año 38. Yo me quedo con un macho, Aurelio. Lo trabajo, Aurelio, qué tal, bueno, lo presento en la rural. Había unos cartelitos ahí que tengo un perro adiestrado y esto, qué tal, bueno, me presento. Le digo, está adiestrado, qué tiene que hacer, le pregunto. Y bueno, tal y tal cosa. Y lo hace. Bueno, bueno, lo presento primero. Ah, ¿qué fue esto? Esta es una medalla que dice, perros amaestrados, primera categoría, Mariano Rodríguez Bruno dice, en el que en el Club Argentino de Buenos Aires, estamos hablando de que esto tiene, te la muestro acá, 76 años apenas. Te la doy vuelta, 76 años apenas. Mariano, y llegamos a la época actual en la cual todavía usted sigue hoy, ¿tiene algún perro en este momento? Bueno, yo tengo una perra perla. Perla. Tiene 12 años. Sí. Andamos parejos los dos. Bueno, y a esa la 13, con 90 años la 13. Pero igual nos vamos a ir a visitar con la cámara en su casa y vamos a mostrar esta maravilla que se llama Mariano Rodríguez Bruno. Acaba de cumplir 100 años. Toda su vida tuvo perros, conoció un Olivos, un Vicente López distinto al que usted está viendo hoy en día y conoció la magia del alma de los perros. Mi querido Mariano Rodríguez Bruno, para mí un orgullo de haberlo conocido toda la vida y de poderlo presentar hoy con 100 años de edad. Gracias en serio, Mariano. Nos vamos a los consejos. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Orejas grandes. Orejas chicas. Orejas sucias. Ahora, orejas bien limpias y con aroma a limpio con Otovier Solución Limpia Orejas. Limpie periódicamente las orejas de su mascota con Otovier Solución Limpia Orejas. Y evite el drama de la azotitis. Prevéngalas con Otovier Solución Limpia Orejas. Es otro producto de Laboratorio Chambier. Y llegó un momento muy especial. El momento en el cual lo invitamos a que usted abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente algunos de los animales que aparecen en este momento en pantalla. Llame a los números que aparecen sobreimpresos y adopte responsablemente a alguno de estos animales que no tuvieron la suerte. De aquellos que a lo mejor tienen un hogar, un cobijo, alimento, agua, afecto. Ellos no tuvieron esa suerte. Usted se la puede dar. Cambie su vida y cambie la vida de estos animales. Vale la pena. Qué maravilla los peces y qué suerte a lo mejor poder observarlos detenidamente. Para ello, nuestro habitual segmento de acuario. Algunos peces, como por ejemplo los betas, que son sumamente territoriales. Si yo coloco más de uno de esos peces en una pecera, probablemente vayan a comenzar a pelearse. Porque cada uno va a reclamar toda esa pecera como su territorio. En esos casos, no es conveniente colocar más de un macho en la pecera porque los ataques pueden ser bastante agresivos. Y se van a lastimar las aletas, se van a sacar escamas, se pueden lastimar los ojos. Realmente son ataques violentos. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de la despedida. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por entrar a nuestra página web y hacernos las consultas que usted considere pertinentes. Nuestra página web www.drromero.com.ar Y también gracias por seguirnos en Facebook. Única página oficial en Facebook, DR.JuanRomero. DR.JuanRomero, única página oficial en Facebook. Gracias también por acompañarnos todos los sábados de 3 a 6 de la tarde en Radio 10, la 710 AM 710 en Como Perros y Gatos. AM710, la radio más escuchada del país, Como Perros y Gatos, el programa de perros y de gatos de radio más escuchado del país. Gracias por portarse bien y ser cada día más animal.